El dolor para sopello canto, es el canto de la vigente, canto de refugio y ignorar, con el dolor de la victoria, es el rincón universal, es el canto de la victoria. Baila, mi cunha colombiana, que yo te canto con el alma. Baila, mi cunha colombiana, que yo te canto con el alma. Baila, mi cunha colombiana, que yo te canto con el alma. Baila, mi cunha colombiana, que yo te canto con el alma. Baila, mi cunha colombiana, que yo te canto con el alma. Baila, mi cunha colombiana, que yo te canto con el alma. Baila, mi cunha colombiana, que yo te canto con el alma. Baila, mi cunha colombiana, que yo te canto con el alma. Baila, mi cunha colombiana, que yo te canto con el alma. Baila, mi cunha colombiana, que yo te canto con el alma. Baila, mi cunha colombiana, que yo te canto con el alma. ¡Suscríbete y activa la campanita!